Bueno, estamos aquí en el estudio de Guido Ferrari, un pintor muy joven, pero que la está rompiendo. Guido, me acabas de contar que te están llamando del exterior con la posibilidad de exponer en diferentes países de Europa, ¿es así? Sí, me llamaron de Europa, una galería en Francia, en una islita, que no me acuerdo el nombre ahora, y de California y Nueva York de nuevo. Estoy viendo cómo son los planes, organizando un poco, pero bueno, las posibilidades están. Bueno, vemos que tenés un estudio aquí en pleno centro de Villa Langostura, vos sos nacido en Villa Langostura. Contanos un poco cómo funciona, o sea, ¿para quién está dirigido este estudio? Bueno, este estudio está dirigido para cualquier persona que quiera visitar y charlar y tomar unos mates o cualquier cosa. La idea es que este estudio sea la planta base de mi obra, donde dejar las obras, porque yo salgo a pintar afuera y las traigo acá, y que la gente las pueda ver en un lugar más o menos formal. Que pueda compartirlo, nada más que eso. Siempre vemos que son paisajes, ¿no? O sea, vos vas al lugar, necesitas estar en el lugar, y una vez ahí, ¿qué haces, digamos, con todo lo enorme que es el paisaje? ¿Agarrás un pedacito y empezás con eso? Bueno, la idea, está buena la pregunta, porque la idea es ir al lugar y rescatar lo que para mí podría ser lo más bello del lugar. Vos te plantás en el lugar y ves a tu alrededor y no podés encerrarlo en un cuadrado, entonces tratás de agarrar lo más bello. Por eso el cuadro nunca queda igual al lugar. Y nada, salgo a pintar afuera, que es una técnica llamada plein air, la idea es salir a pintar afuera para ver los colores reales que tienen las cosas, y no una foto donde ya está hecho todo el filtro de la foto, todos los colores. Cuando vas a pintar al lugar, ves el ambiente con su impotencia, sería. Guido, ¿cómo haces, digamos? Porque vinimos una vez y habían 10, volvemos ahí 20, después volvemos ahí 50 cuadros. ¿Cómo es que haces, digamos, para tener tanta producción y uno mejor que el otro? Gracias. Bueno, la idea es, yo me lo estoy tomando como cualquier trabajo, como alguien que abre una cocina y labura de eso, entonces salgo a pintar todos los días. O sea, vos de acá en más vas a pintar, tu vida es la pintura. Sí, totalmente. Es lo que más me llena y lo que mejor encontré como medio de expresión. Si bien yo tenía, o por ahí la música o el dibujo, la pintura me llena más que nada. Guido, de ahora en más, digamos, ¿cuál sería tu anhelo, digamos, a qué te gustaría llegar? Y la verdad que no lo pensé, pero no tengo objetivos así como decirte gigantes. Convivir de la pintura, yo estoy feliz. Bueno, o sea que la gente se puede acercar, además de aprender, de quizá tomar una clase con vos, conocerte, puede comprar un cuadro tuyo. Sí, claro. Podrían contactarme por Facebook o si querés después dejo el celular y me pueden llamar y venir cuando quieran. También podemos charlar sobre pintura, sobre clases, lo que quieran. Bueno, la verdad que te felicitamos. Estamos acá en tu estudio. Se respira arte por donde mires. Así que realmente, como un joven argentino, pintor y de Villa Langostura, te queremos felicitar porque eso es un orgullo para todos nosotros. Bueno, claro. Muchas gracias. Gracias.